¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es lo mejor o es lo mejor? ¿Has oído eso? ¡Chloe hablando en tercera persona! ¡Ha sido insoportable! ¡No! A Adrián le encanta Jagged como a mí. ¿Sabes qué? No pienso arruinar el diseño. ¿Y qué harás? Diseñaré la portada del álbum de Jagged Stone a mi manera. ¡Y se acabó! ¡Muy bien, Marinette! ¡Sigue tu instinto! ¡Ya hablan! ¡Es nuevo, hecho en Japón! ¡A ti y a mí nos gusta la misma música! ¿No es genial? ¿Te gusta Mr. X y? ¡Claro que sí! ¿A ti no? No, no mucho. ¡Eh! Estoy bromeando. ¿Ves? Tenemos los mismos gustos. Un dúo con Mr. X y eso sí que sería la caña. ¡Desde ahora le llamaréis Guitar Villain! No habrá un dúo con Mr. X y... De hecho, pronto no habrá ningún Mr. X y... ¡Rock and Roll Baby! Pronto solo habrá fans de Guitar Villain, el único rockero de la Tierra. Música para mis oídos. Falta poco para que Ladybug y Cat Noir cumplan su fatal destino. ¡Vamos, Adrián! ¡Haz algo! ¡Sí! ¡Guitar Villain! ¡Flaz, garra fuera! ¡Dale al rock, baby! ¡Oh! ¡Dale al rock, baby! ¡Eh, Jacket! ¡Venga! ¿Me convertirás en un rockero? ¡Soy Guitar Villain, gatito! ¡Solo rompedor! ¡Solo rompedor! ¡Bienvenido al club, baby! ¿Has visto eso, Tiki? ¡Si hablas del dragón, lo he visto! ¡A transformarse! ¡Tiki, juntos, fuera! ¡Ja! ¡Kanoar, ¿estás bien? ¡Me alegro de verte! ¡Kanoar, tu bastón! ¡No! 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 ¡El tiempo vuela! ¡Debemos ir a un concierto! ¡Vamos! ¡Hay que seguirle! ¡Su poder está en la guitarra! No podemos dejar que...